Hemos detectado en forma conjunta de que hay una cantidad importante hoy por hoy de infractores de tránsito en moto y que se nos ha hecho llegar por parte de la población las demandas de este tipo de situaciones, la inseguridad, la falta de respeto a las normas y de alguna manera el no cuidar ni la vida de ellos ni la de los demás. Llegamos a la necesidad de concretar una serie de operativos en forma más intensa, aleatorios con mayor apoyo policial porque también hemos tenido algunos incidentes donde se pretende no parar en un operativo que simplemente es un operativo de seguridad más que nada tratando de solicitar alguna documentación pero hoy por hoy vamos a hacerlo más recio este tipo de controles. O sea, la falta de elementos de seguridad que tengan va a ser motivo para sacar de circulación ese vehículo. La falta de chapa, la falta de espejo, el tema de la contaminación sonora de las motos que hemos estado notificando en forma permanente y que prácticamente hemos visto al principio una pequeña mejora pero después volvimos otra vez a la misma. Entonces, esos vehículos se van a sacar de circulación y hasta que no se tenga la seguridad mediante la instalación del sistema de escape reglamentario no se van a dejar salir a circular, o sea que van a estar retenidas. Nosotros no estamos saliendo a cazar trabajadores como más de una oportunidad se ha hecho. Estamos saliendo a cazar o a buscar o a sacar de circulación todos aquellos vehículos que no cumplan con el marco normativo. Si en forma de casualidad o infortuita se quemó una luz o se descolgó una chapa pero se tiene y de alguna manera se quiere... Bueno, serán contempladas sus descargos con respecto a eso, pero vamos a hacer duros, vamos a tratar de proteger a un montón de gente que tiene motos y que cumple con todo y que una pequeña cantidad hace de que se empareje cuando se habla. Hoy hablamos todo, no, las motos son imposibles. No, no es así. Maldonado tiene 140.000 motos empadronadas y quienes incumplen yo también me animaría a decirte que no son más de 500. Entonces, por esos que quedan, que cumplen, que pagan sus patentes, que tienen su casco, que usan su chaleco, que tienen los espejos, que van a trabajar y vienen, que van a llevar los guris a la escuela y vienen, por esos es que vamos a actuar con mayor dureza. Gracias. 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 Gracias.